El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, estrenó su despacho buscando consenso y unidad. Una administración que estará signada, por lo menos en el inicio, por el multipartidismo como una forma de garantizar la unidad nacional para poder avanzar en sobrellevar grandes retos que enfrenta Costa Rica, como lo es la crisis fiscal. El nuevo presidente, Carlos Alvarado, en su primer día de gestión en Costa Rica, sostuvo encuentros con representantes de los partidos que tienen mayor representación en la Asamblea Legislativa de ese país, que son Liberación Nacional y Restauración Nacional, con quienes abordó la importancia de avanzar en la aprobación del proyecto fiscal. Además, Alvarado aseguró que en los próximos días estará haciendo público un informe de cómo solucionará al menos 25 problemas principales en ese país.